La cancha del cervecero, el equipo de Hugo Tocali, único en el campeonato que todavía no conoce el sabor de la victoria. Enfrentaba a un entonado equipo leproso, venía de golear en Copa Sudamericana. Más que tranquilo, más que relajado Roberto Sensini, enfrentando a uno de los equipos más flojos del campeonato, sin duda. Y el primero a analizar es Luciano Vela, contiene bien a Manuel Trípodi, la volea del ex hombre de Independiente. Intentando sorprender a la defensa de Quilmes y otra vez a probar, en este caso Lucas Bernardi. Buena jugada del travesaño, tras el centro de Formica. Newell será el dominador en la primera etapa, sin duda, y va a llegar a la apertura del marcador. Iván Borghielo, la habilitación para el Gatos y Mauro Formica. Se mete en el área y define sin problemas, duerme la defensa del cervecero. Y el 10. Con ese remate que se pasa por las piernas, por debajo de las piernas del trípode y marcando el primero del partido. Atención, va a responder la visita. El remate va a ser de Ariel Broghi, el que la cuida es Santiago Raimonda. Lo ve Alex Vélez y Banfield ingresar. El remate potente. Y Perata, de poco trabajo en el primer tiempo, la envía al córner. Nos vamos a ir ahora sí a los 45 complementarios. Atención. Mauricio Sperduti tapa bien. Trípode. El centro, otra vez, Luis Sperduti. Y el que aparecía era Iván Borghielo. Otra vez el capitán del elenco de Tocali. Siendo protagonista y evitando la segunda caída de su arco. ¿Qué pasa a los 14 si el cervecero llega a la igualdad? Lo grita con toda la furia. El ex River, el Santa Fecini, Danilo Gerlo. El tiro libre es de Broghi. Se desvía y llega a tocarla. El futbolista que estaba, va a parecer en posición lícita, marcando la igualdad. Y el cervecero quiere ganar. Traba en el campeonato, va a ir por más. Miguel Caneo convertía. Tras la distracción, la defensa de Newells. Le van a cobrar posición adelantada. Así lo entiende Federico Belegoy. Su asistente es muy finita la jugada. Habrá que darle la derecha a línea. Lo cierto es que Gilmes pudo acomodarse mejor en la segunda etapa. Newells, claro, con el cansancio. Que se hizo notorio en el segundo tiempo. Se dio un poco de terreno a la visita. Lo pierde ahora un ex, Newells. Llegó Torres abajo del arco, tras el centro de Caneo. Vale la repe solito. No puede convertir. Y a los 43 el partido ya se extiría. Duelo experimentado Danilo Gerlo. Y el flaco, roleando Schiavi, peleándose en el área. Empujó por aquí y por allá. La amarilla para Gerlo. Y la bronca para el capitán. Se saca la cinta. Ya tenía amonestación. Rolando Schiavi. Y se va a ir con toda la bronca del campo de juego. Las protestas con Beligoy. Corranme este cartel de acá. El 6 enojado, insultando. Va a dejar a su equipo con uno menos. Y al minuto 44. Otra jugada polémica. Para mí, Clara. Es penal. Federico Bolegoy lo cobra sin dudar. Ahí, mano de Luciano Vela. El defensor se arroja con sus brazos arriba. Imprudente la maniobra cuando se escapaba. Futbolista de Quilmes. Gustavo Varela. Pierde la chance de sumar los primeros tres puntos del campeonato. Mal. Débil. El remate a las manos. Anunciado esa intención. A las manos de Perata. Hay una pequeña invasión. Lo cierto es que, después de tanta bronca de la gente leprosa por ese penal. Va a sumar un punto en casa. La última también va a ser para el cervecero. Que le dio un susto al elenco rosarino. Aránguiz. Y la pelota que cruza todo el área. El final.